hola amigos buenos días buenas noches buenas tardes donde se encuentren este aquí les voy a hablar rapidito acerca de una situación que está pasando en cuba en cuba en la isla de cuba muy cercana a la florida nada más es como decir un cruce entre el mar y la isla para llegar muy cerquita están ahí mismo pegaditas yo creo que son como 30 40 minutos dependiendo la rapidez de la lancha que se puede cruzar hasta cuba este hay una base americana la de guantánamo donde están los este los terroristas muchos terroristas que estuvieron presos por lo que pasó el 911 aquí en los estados unidos y otros más y bueno este mucha gente está muy negativa muy negativa con esta situación yo prediciendo y diciendo ya poniendo en claro escuchado ahí que no que no va a haber ninguna libertad pues yo le dije que uno de los vídeos mis seguidores lo pueden haber visto anteriormente hace muchos meses atrás donde yo lo digo que la libertad de cuba será muy pronto antes del 2023 esas son mis predicciones antes del 2023 por un sueño que yo tuve al contrario de venezuela es más fácil liberar a la isla que liberar a venezuela y es preferible liberar a la isla con todo y esto que no tiene ningún recurso como petróleo o oro o diamante nada exactamente que produzca esa isla solo este creo que sal y plátano cosas así pero bueno el fruto pero independientemente de eso es una isla que ya lleva más de 60 y pico de años 67 creo para ser exacto que está bajo el control de una familia que se llama castro los castros pasa muere fidel castro pasa su hermano el otro raúl raúl no puede con esta carga porque ya está viejo ya está viejo y quizás no lo sabemos y ya está está muerto el viejo ya le apunta hacia este hombre que está aquí que no tiene que ver nada con los castros o sea familiar no es hermano no es este un vínculo familiar es un vínculo más comunista de un perro faldero de los castros y un perro faldero de comunismo ya las personas vivimos en el 2021 ya la gente vuela al espacio ya la gente tiene todo el mundo ve su televisión por aquí por este por el teléfono ve su televisión información grabas vídeo es nuestro derecho a grabar vídeos bueno una infinidad de cosas que tenemos de ventajas y también a la vez desventajas y ya no se puede más se tiene se tiene que liberar a la isla y lo que se tiene se va a liberar estos cubanos americanos que están en miami están empujando y están hablando muy duro si una es muy bueno se aplaude el que salgan a protestar pero tampoco critiquen a joy bayro porque me acuerdo que el que puso el bloqueo a el bloqueo a allá a cuba fue el señor donatron que muchos cubanos apoyaban pero yo sí les doy esperanza y buenas noticias antes yo no lo voy a decir mañana ni pasado mañana pero antes de ellos ya lo había dicho antes del 2023 2000 escucha este número 223 2023 se va a se va a liberar cuba primero ahora mismo van a continuar van a continuar las protestas masivas no tanto en cuba como en otras embajadas cubanas en otros países pero va a haber una retaliación de el gobierno cubano actual de los comunistas de los polizontes de los del arme va a haber una retención contra estas marchas que ya las están habiendo ya está viendo gente desaparecida gente presa gente avaliada el cubano está haciendo algo muy aplaudible y es algo histórico es algo histórico y ellos van a obtener la buena recompensa así no ahorita mismo porque va a ser una transición esto apenas empieza señor este esta transición de este sometimiento del comunismo hacia la libertad es una transición porque porque aquí se juega muchos papeles políticos en contra muchos en contra pero los pero hay muy buenos y positivos como son las marchas a su favor de la libertad unos en contra son la gente metis gente metis como este señor amlo que es socialista que él dice que por favor que se calmen que él va a mandar ayuda para cuba pero para mandar ayuda para el beneficio de los de los de los de cubano de los esbirros de los de los sometedores de los dictadores por eso él va a mandar ayuda para su vez se está mandando ayuda de otras partes de otro país y a su vez se va a mandar se va a ver una conversación entre el gobierno dentro de poco de los eeuu directamente con este hombre dictador de allá días no sé qué se va a se le va a se le va a hablar las orejas señores bien duro ese viejo este viejo ahorita no tiene miedo pero una vez que el gobierno de los eeuu entre las conversaciones él va a estar pero haciéndose pipí en los pantalones señores porque este viejo este este viejo no va a quedar así como fidel castro no este viejo se va este pero todo va a ser poco a poco primero van a ver unas conversaciones primero se va a hacer un tratado entre los eeuu y la isla de cuba se está mandando ya medicina se va a mandar comida y sobre todo lo primero que va a pasar es que se va a vacunar a toda la población cubana ahora mismo antes de octubre se va a vacunar a toda la población van a llevar vacunas las tres o cuatro diferentes vacunas que hay pero las más importantes las van a llevar de aquí de los eeuu y va a ser todas las personas inmunizadas número uno número dos conversaciones que no se pueden dar a boca abierta como quieren algunos cubanos en la y en florida que ellos quieren este no que manden que manden ya a una invasión eso no es fácil si no lo hicieron con venezuela no lo hizo donald trump que prometía tanto que iba a invadir a venezuela no se va a hacer así de la manera que ustedes quieran cubanos va a ser de la manera más más como se digo más civilizada sin haber tanto pérdidas tanto violencia pero si se va a hacer porque este hombre va a tener va a tener no es que se le van a cortar las patas el mismo va a tener que dar un paso hacia atrás señores porque van a venir varios convenios y a través de estos convenios después van a ver elecciones libres ahí viene la parte más difícil para cuba el primera vez en su vida elegir un presidente que no vayan a cometer los mismos errores como cometieron hace más de 65 años pero esos yo sí se los garantizo no va a ser una persona apuntada por nadie va a hacer elecciones donde van a ver los mismos cubanos y cubanos americanos en en compitiendo o sea por la presidencia pero todo esto se va a hacer calmadamente no coman ansias si yo se les digo si van a estar libre ya no hay nada ni nadie que impida ni siquiera muchos de los de los que están ahorita mismo en las calles policía están de acuerdo no todos algunos calladamente no están de acuerdo ya con este sometimiento que han tenido durante décadas señores entonces ahí se los dejo yo no les estoy diciendo aquí no escuchen bien eso lo que yo les digo yo quiero que ya que mañana van a ser libres no se va a llegar a conversaciones y a convenios entre eeuu y la habana y el gobierno de este hombre ahorita pero este hombre no va a durar hay más del 2023 eso sí se los puedo garantizar este hombre que está ahorita y que tiene pelo blanco es la otra cosa hablando aquí rapidito tiene que estar mosca mexicano porque este arlo baja no les da beneficio a ustedes en su país y su economía está bien lo que pasa que está bien para los para ellos mismos para los políticos y no comparten con la con la población con los ciudadanos mexicanos pero ahora sí va a mandar el vacunas alimentos etcétera para el apoyar a el gobierno a él al gobernador al gobierno al presidente de la isla de cuba qué ironía ese señor ese señor está más loco que una cabra señores tiene que tener cuidado con él y ya deshacerse de él una vez que vengan las nuevas elecciones ya piense con cabeza fría y déjense de elegir a socialistas y a estúpidos porque ese señor no sabe ni hablar ni contestar preguntas señores yo se los digo ese señor es bien ignorante ese señor me disculpan me irán a criticar lo que sea este señor no ha hecho un buen gobierno en méxico no lo ha hecho no lo ha hecho para nada para nada en mi humilde opinión pero si le ha dado más ventaja a los millonarios y no ha puesto ni siquiera una sola personita como decir debió poner preso al expresidente peña nieto o por lo menos a alguien que estuviera en el círculo de peña nieto pues no ha puesto ningún corrupto preso en los elos está más bien ayudando señores entonces bueno aquí los dejo yo sí les doy esperanza a cuba yo sí a la diferencia de otras personas que dicen que no que se ve difícil que no acaba salida de delante sale cuba adelante se lo garantizo porque lo que pasa aquí es que los cubanos a diferencia de los venezolanos los venezolanos que están mucho en miami en florida que tienen mucho dinero robaron en mi país robaron robaron millones más de 100 millones de dólares señores tienen empresas grandes en el área de florida de miami específicamente y si son aparte gente que robó que estaba dentro del gobierno de hugo chávez y estos mismos quiere que se le vere venezuela pero entre comillas quiere que se libera venezuela para ellos mismos ir a venezuela y la misma historia es un círculo vicioso y que ellos sean elegidos y puestos a ir en el gobierno para seguir ellos robando para dar un poquito de beneficios algunos y nada de nada venezuela está perdida señores venezuela está perdida venezuela es un estado fallido donde está secuestrado en un país tan grande que está secuestrado por parte mismo de los comunistas de los rusos de los iraquí de los perdón de los iraníes y está está concentrado es en robar todo todo de extraer todo todos los recursos que hay en este país ese es el enfoque de ese país y es un país muy grande y está metido también mucho la guerrilla el narcotráfico y los grupos terroristas hezbollah y también hay un pequeño control de china donde mucha gente no lo sabe pero china tiene parte parte de venezuela fue intercambiada y china tiene parte en venezuela o sea tiene como pedazos de de tierras de venezolanas y 20 y eso es cierto eso es cierto por los convenios que se han hecho entre maduro él ha vendido mucho terreno entre maduro y los gobiernos chinos rusos y de irán y bueno ya que los dejo este no podemos comparar nunca jamás la isla de cuba con venezuela y lo que están siendo los cubanos lo que están haciendo ahora mismo es aplaudible es grandiosamente sin armas están enfrentándose a un monstruo a los monstruos de el comunismo de cuba señores están exponiendo su pellejo porque ya no aguantan más ya quiere su libertad y su isla ya quiere que su isla sea libre y esa isla en un futuro va a ser como puerto rico va a ser parte de los eeuu no les voy a decir que cuando sea libre no pero de aquí va a estar independiente cuando de aquí al 2023 el 2023 a partir de dormir si va a haber muchos cambios pero puede que de aquí a unos 20 años la isla vaya y pertenezca se una aquí un estado más para de los estados unidos o un estado asociado de los estados unidos como lo es puerto rico y otra noticia para puerto rico puerto rico se hace estado de aquí es el número 52 va a ser puerto rico señores eso se los garantizo también todo esto se los digo yo se los digo ahorita y esto va a ser lo de cuba antes del 2023 no va a ser ahorita ahorita van a seguir la protesta hoy después se va a ver conversaciones y después se verán los cambios pero si poco a poco si ya empezó y va a terminar todo bien va a terminar todo positivo los quiero mucho este no hay no hay negatividad porque se ve se ve el valor humano el valor de querer a tu patria de quererte a ti mismo de querer a los tuyos de ser unidos de salir todos en masa y protestar por el bienestar tuyo el bienestar de tu familia por la libertad de la patria que te vio nacer y crecer y darte cuenta que ya estamos en otros años que no podemos ser mascotas perritos nada de eso ni los perros están presos así como los cubanos ya esta cárcel gigante va a ser abierta ya esta cárcel cuba va a ser abierta señores se los garantizo gusten a quien le guste mis predicciones así será mucho que son muchos abrazos los quiero mucho muchas bendiciones